La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. Lunes 6 de noviembre de 2023. Memoria obligatoria de Santos Pedro Póveda Castro Verde e Inocencio de la Inmaculada Canaura Arnau. Presbíteros y compañeros mártires, común de mártires, tomado de salterio, del día lunes de la tercera semana. Los santos Pedro, presbítero diocesano y fundador de la institución teresiana e Inocencio de la Inmaculada, religioso-pasionista, encabezan la multitud de santos y beatos, obispos, sacerdotes, consagrados y laicos, que dieron a Cristo el testimonio supremo del amor, martirizados en odio a la fe en España, entre 1931 y 1939, durante la persecución religiosa contra la Iglesia. Santos Pedro Póveda e Inocencio de la Inmaculada Canaura Arnau. Rueguen por nosotros y por el mundo entero. Oficio de lectura. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor Rey de los Mártires. Antífona del Salmo 99. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrate en su presencia con víctores. Venid, adoremos al Señor Rey de los Mártires. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid, adoremos al Señor Rey de los Mártires. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos al Señor Rey de los Mártires. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos al Señor Rey de los Mártires. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor Rey de los Mártires. Himno Pleya de santa y noble de mártires insignes, testigos inmortales del Cristo victimado. Dichosos, pues, sufristeis la cruz de vuestro amado Señor, que a su dolor vuestro dolor ha unido. Bebisteis por su amor el cáliz de la sangre. Dichosos sireneos, camino del Calvario. Seguisteis, no dejasteis a Jesús solitario. Elevasteis vuestra cruz, junto a su cruz unida. Reboza ya el rosal de rosas escarlatas. La luz del sol tiñe de rojo el cielo. La muerte estupefacta contempla vuestro vuelo. Enjambre de profetas y justos perseguidos. Vuestro valor intrépido deshaga cobardías, de cuantos en la vida persigue la injusticia. Siguiendo vuestras huellas, hagamos milicia, sirviendo con amor la paz de Jesucristo. Amén. Vendrá el Señor y no callará. Antífona del Salmo 49. Primera estrofa. El Dios de los dioses, el Señor habla. Convoca la tierra de oriente a occidente. Desde Sion la hermosa, Dios resplandece. Viene nuestro Dios y no callará. Lo precede fuego voraz. Lo rodea tempestad violenta. Desde lo alto convoca cielo y tierra para juzgar a su pueblo. Congregadme a mis fieles que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia. Dios en persona va a juzgar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Vendrá el Señor y no callará. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Antífona del Salmo 49. Segunda estrofa. Escucha, pueblo mío, que voy a hablarte. Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo, Dios, tu Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Pues las fieras de la selva son mías, y hay miles de bestias en mis montes. Conozco todos los pájaros del cielo. Tengo a mano cuanto se agita en los campos. Si tuviera hambre, no te lo diría, pues el orbe, y cuanto lo llena, es mío. Comeré yo carne de toros, beberé sangre de cabritos. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo e invócame el día del peligro. Yo te libraré, y tú me darás gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Quiero misericordia y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Antífona del Salmo 49. Tercer estrofa. Dios dice al pecador, ¿Por qué recitas mis preceptos, y tienes siempre en la boca mi alianza? ¿Tú que detestas mi enseñanza, y te echas a la espalda mis mandatos? Cuando ves un ladrón, corres con él. Te mezclas con los adúlteros. Sueltas tu lengua para el mal. Tu boca hurde el engaño. Te sientas a hablar contra tu hermano. Deshonras al hijo de tu madre. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré. Te lo echaré en cara. Atención los que olvidáis a Dios. No sea que os destroce sin remedio. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero misericordia, y no sacrificios. Conocimiento de Dios, más que holocaustos. Escucha, pueblo mío, que voy a hablarte. Yo, Dios, tu Dios. Primera lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 37. Jeremías, prisionero, exhorta al rey Cedecías a la paz. En aquellos días, el rey Cedecías ordenó que custodiasen a Jeremías en el patio de la guardia y que le diesen una hogaza diaria de pan de la calle de los panaderos, mientras hubiese pan en la ciudad. Y Jeremías se quedó en el patio de la guardia. El rey Cedecías mandó que le trajeran al profeta Jeremías a la tercera entrada del templo del Señor. El rey le dijo, Quiero preguntarte una cosa, y no me ocultes nada. Jeremías le respondió, Si te digo la verdad, seguro que me matas. Y si te doy un consejo, no me vas a escuchar. Entonces el rey Cedecías juró en secreto a Jeremías, Por vida del Señor, que nos dio la vida, que no te mataré ni te entregaré en poder de esos hombres que te persiguen a muerte. Respondió Jeremías a Cedecías, Esto dice el Señor del Universo, Dios de Israel, Si te rindes a los generales del rey de Babilonia, salvarás la vida, y no incendiarán la ciudad. Tú y tu familia seguiréis con vida. Pero si no te rindes a los generales del rey de Babilonia, esta ciudad caerá en mano de los caldeos, que la incendiarán, y tú no escaparás. El rey Cedecías dijo a Jeremías, Tengo miedo de que me entreguen en manos de los de Judá, que se han pasado a los caldeos, y me maltraten. Respondió Jeremías, No te entregarán. Haz caso a lo que te dice el Señor a través de mí, y todo te irá bien. Salvarás la vida. Pero si te niegas a rendirte, esto es lo que me ha revelado el Señor. Todas las mujeres que han quedado en el palacio real de Judá, serán entregadas a los generales del rey de Babilonia, y dirán así. Te han engañado, y te han podido los que eran tus íntimos amigos. Tus pies se han hundido en el barro, y ellos se han retirado. Todas tus mujeres y tus hijos serán entregados a los caldeos, y tú no te librarás de ellos, pues caerás en poder del rey de Babilonia, que incendiará la ciudad. Se decías, dijo a Jeremías, Que nadie se entere de lo que hemos hablado, de lo contrario morirás. Si los dignatarios se enteran de que he hablado contigo, y vienen a decirte, cuéntanos lo que has dicho al rey, y no nos los ocultes, de lo contrario te mataremos. Tú le respondes, he estado suplicando al rey, que no me llevasen de nuevo a casa de Jonatán, a morir allí. En efecto, los dignatarios fueron a interrogar a Jeremías, pero él le respondió conforme a las instrucciones del rey. Así que fueron sin decir nada, porque la cosa no se supo. Jeremías se quedó en el patio de la guardia hasta el día en que fue conquistada Jerusalén. Esto sucedió cuando fue conquistada Jerusalén. Acreditémonos siempre en todo como verdaderos servidores de Dios. Por nuestra mucha constancia en las tribulaciones, en las necesidades y angustias, en los azotes y en las prisiones. Todos los que han sido gratos a Dios, han pasado por muchas tribulaciones, permaneciéndole fieles. En las necesidades y angustias, en los azotes y en las prisiones. Lectura patrística De San Cipriano Obispo y Mártir Los que deseamos alcanzar las promesas del Señor, debemos imitarle en todo. Os saludo, queridos hermanos, y desearía gozar de vuestra presencia, pero la dificultad de entrar a vuestra cárcel no me lo permite. Pues, ¿qué otra cosa más deseada y gozosa pudiera ocurrirme que no fuera a unirme a vosotros, para que me abrazárais con aquellas manos que, conservándose puras, inocentes y fieles a la fe del Señor, han rechazado los sacrificios sacrílegos? ¿Qué cosa más agradable y más excelsa que poder besar ahora vuestros labios, que han confesado de manera solemne al Señor? ¿Y qué desearía yo con más ardor, si no estar en medio de vosotros, para ser contemplado con los mismos ojos, que, habiendo despreciado al mundo, han sido dignos de contemplar a Dios? Pero como no tengo la posibilidad de participar con mi presencia en esta alegría, os envío esta carta, como representación mía, para que vosotros la leáis y la escuchéis. En ella os felicito, y al mismo tiempo os exhorto a que perseveréis con constancia y fortaleza en la confesión de la gloria del cielo. Y ya que habéis comenzado a recorrer el camino que recorrió el Señor, continuad por vuestra fortaleza espiritual hasta recibir la corona, teniendo como protector y guía al mismo Señor que dijo, Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Feliz cárcel dignificada por vuestra presencia! ¡Feliz cárcel que traslada al cielo a los hombres de Dios! ¡Oh, tinieblas más resplandecientes que el mismo sol y más brillantes que la luz de este mundo, donde han sido edificados los templos de Dios y santificados vuestros miembros por la confesión del nombre del Señor! ¡Que ahora ninguna otra cosa ocupe vuestro corazón y vuestro espíritu, sino los preceptos divinos y los mandamientos celestes, con los que el Espíritu Santo siempre os animaba a soportar los sufrimientos del martirio! Nadie se preocupe ahora de la muerte, sino de la inmortalidad, ni del sufrimiento temporal, sino de la gloria eterna, ya que está escrito, Mucho le place al Señor la muerte de sus fieles. Y en otro lugar, el sacrificio que agrada a Dios es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Y también, cuando la Sagrada Escritura habla de los tormentos que consagran a los mártires de Dios y los santifican en la prueba, afirma, la gente pensaba que cumplían una pena, pero ellos esperaban de lleno la inmortalidad. Gobernarán naciones, someterán pueblos, y el Señor reinará sobre ellos eternamente. Por tanto, si pensáis que habéis de juzgar y reinar con Cristo Jesús, necesariamente debéis de regocijaros y superar las pruebas del ahora presente, en vista del gozo de los bienes futuros. Pues como sabéis, desde el comienzo del mundo, las cosas han sido dispuestas de tal forma que la justicia sufre aquí una lucha con el siglo. Ya desde el mismo comienzo, el justo Abel fue asesinado, y a partir de él, siguen el mismo camino los justos, los profetas y los apóstoles. El mismo Señor ha sido en sí mismo el ejemplar para todos ellos, enseñando que ninguno puede llegar a su reino sino aquellos que sigan su mismo camino. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Y en otro lugar, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede destruir con el fuego, alma y cuerpo. También el apóstol Pablo nos dice que todos los que deseamos alcanzar las promesas del Señor, debemos imitarle en todo. Somos hijos de Dios, dice, y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dios nos contempla, Cristo y sus ángeles nos miran, mientras luchamos por la fe. Revistámonos de fuerza y preparémonos para la lucha con un espíritu indoblegable, con una fe sincera, con una total entrega. ¡Qué dignidad tan grande, qué felicidad tan plena es luchar bajo la mirada de Dios y ser coronados por Cristo! Oremos. Dios Padre nuestro, que a los santos Pedro e Inocencio, presbíteros y compañeros mártires, con la ayuda de la Madre de Dios, nos llevaste a la imitación de Cristo hasta el derramamiento de la sangre. Concébenos por su ejemplo e intercesión, confesar la fe con fortaleza, de palabra y de obra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bendigamos al Señor. Amén.